Si tú supieras lo bonito que es vivir la vida alegre acompañado de Jesús Comprenderías que no puedes ser feliz, que te hace falta de su gracia y de su luz ¿Por qué no intentas tener la oportunidad de que sea el dueño de todo tu corazón? ¿Por qué no vienes si le cuentas la verdad y arrepentido te conviertes a mi Dios? ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón La dádiva de Dios es alegría y el don de un apacible corazón Su gracia hermosa y el alma mía, sus labios me convencen de su amor Al triste corazón le da reposo, son dulces las palabras del Señor Yo va, es mi ayudador, es mi socorro, mi escudo roja y mi libertador ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón Esto fue el tema ¿Por qué llorar? Que Dios les bendiga Queremos enviar un fuerte saludo a nuestros hermanos que radican en los Estados Unidos Que día a día se esfuerzan trabajando para enviar recursos a sus familiares y amigos Y también no olvidamos que han apoyado muchos ministerios Podemos mencionar muchos nombres, familias, hermanos en general Pero no queremos mencionar en este video nombres Pero agradecemos a Dios por la vida de todos ustedes que han seguido Y apoyando los ministerios para que sigamos adelante Y bueno, oremos por nuestros hermanos que radican en la Unión Americana Otros países, continentes y que esto siga avanzando Que Dios les bendiga